¡Vamos a presentar al segundo compadre de la noche! Uno de los compadres más esperados, dentro del peso súper pesado, más de 91 kilos. Presentamos en la esquina roja, desde el club Oseo Boxing 1 y 3 de Picaña. ¡Presentamos a Jorge! Y a su rival en la noche de hoy, desde el club Oseo Boxing 1 y 3, compañero de gimnasio menos rival hoy, el rival tuyo, ¡Oscar Piñón! Árbitro del combate, señor Benyó, y a suerte como fuente, señores Carmelo, Ferrer y Urubia. Tres asaltos de tres minutos, peso súper pesado, Jorge Cigirín contra Oscar Piñón. ¡Primer asalto! H corporations! ¡Hasta aquí los exactos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta aquí! ¡Hasta allí! ¡ECont sposób! ¡Hasta aquí los temas! ¡Hasta aquí los decisiones! ¡Solta ahí! ¡Apenas la derecha! ¡Esa es! ¡Porque a Oscar! ¡Solta! ¡Ya, ya, ya! ¡Que estoy! ¡Oh, a Oscar! No hay mucha distancia! ¡Vamos, a Oscar! ¡Vamos, a Oscar! ¡Decencio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esos, esos! ¡Desigtos! ¡La distancia! ¡Que viene de la noche conmigo! ¡Todo 2! ¡Muchas veces! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!